Un Estado multinacional es la representación de los pueblos. Los pueblos tienen que tener la representación, ¿no? Pero respetando sus usos y costumbres. Esa es la finalidad. En el nivel local, departamental y nacional. Hoy no existe, o sea, existe ahorita los asambleístas allá, hay indígenas, pero ¿a qué pueblos se presentan? O sea, no tienen que tener una representación. Yo pienso que somos 50 pueblos, no 36 que se conocen idiomas, que se presentan los pueblos en la asamblea. Entonces, ligado al financiamiento, cuando existe la representación de los pueblos, en forma directa y acuerdo a normas y procedimientos propios, no se necesita dinero. Yo voy por el lado de donde vengo, el lado indígena. No se necesita dinero. Entonces, yo creo que la anterior vez lo que hablamos, sí, para el sistema de partidos, tampoco debía existir dinero en efectivo, ¿no? Porque yo he estado conversando con varios diputados, es decir, les han dado plata, han inventado facturas, han comprado facturas. Eso es un sistema de corrupción que ha existido en esa situación. Entonces, si el sistema de partidos tenga que financiarles algo, pero sea en espacios televisivos, en espacios radiales, debe ser el tribunal de quien debe ser equitativo. O sea, tener una regla general, ¿no? No como ahorita el Canal 7, es netamente de Evo Morales. Los indígenas que hablamos un poquito más del gobierno, estamos ligados. Y los indígenas que hablan bien del gobierno, todos los días en el Canal 7. O no es así, hermanos. Es así. Pues yo creo que el financiamiento debe ser, no sé si es en género, no sé cómo hablar, pero debe... Debería de ser eso. Pero insisto, o sea, para construir el Estado plurinacional, debe tener representación plurinacional. Ese es el tema. O sea, no es el tema de elegirles en rotación. Es el pueblo indígena, lo verá. Cada pueblo indígena sabe la forma de elección que se tiene. Porque no decimos esa situación, hermanos, ¿no? Entonces, quiero volver a reiterar la situación y decirles, hermano, es un espacio, tal vez, de disentir y de hablar con ustedes. Si no, esta ley que se va a promulgar, que se va a trabajar, no sé, que se termine, no garantiza la participación directa de los pueblos indígenas, yo creo que no haya estado plurinacional. Y ahí vamos a tener serios problemas, hermanos. Muchas gracias. Gracias.